señores saludos bienvenidos sean todos ustedes a mi canal estoy feliz estamos llegando a la parte final de esta serie de vídeos en donde estamos hablando acerca del procedimiento de la visa VAWA ya hemos hablado un montón acerca de esto hemos establecido nociones generales de la visa VAWA hemos hablado de quienes pueden aplicar para este tipo de procedimiento el procedimiento de la visa VAWA cuando es por medio de matrimonio con un ciudadano de los eeuu o con un residente permanente legal hemos hablado también acerca de cuáles son las razones por las que pueden negar una solicitud de visa VAWA y en esta ocasión vamos a hablar de lo siguiente si me negaron mi visa VAWA puedo volver a aplicar es decir si me negaron mi solicitud de visa VAWA puedo volver a aplicar a la misma la respuesta a esto es que sí claro que puedes hacerlo pero antes de tener que tomar en cuenta lo siguiente si usted va a realizar una petición de visa VAWA por segunda vez porque ya le negaron la primera hay algo muy importante que tiene que tomar en cuenta y es esto que les voy a decir en este momento aportar elementos nuevos fotos testimonios reportes médicos reportes policiales entonces no serviría de mucho que usted vuelva y aplique por una segunda vez y ya le negaron una primera vez para hacer el procedimiento de VAWA porque es muy probable que usted obtenga una negación otra vez ahora bien quiero también aquí en este vídeo aprovechar para decir cuáles personas ojo son inadmisibles para presentar un procedimiento de visa VAWA porque puede darse el caso de que usted obtenga esta negación de su solicitud de que usted sometió por primera vez ante el departamento de inmigración y ciudadanía de los eeuu un procedimiento de visa VAWA pero usted no verificó si usted era una persona que era admisible para presentar este proceso entonces muchas veces también pasa eso que no verifican si puede o no puede aplicar a la visa VAWA hacen el procedimiento hacen la solicitud y obtienen pues un rechazo de la misma y las personas que son inadmisibles para presentar el procedimiento a la visa VAWA son aquellos primeramente que han cometido delitos graves dentro de los eeuu o fuera de los eeuu y lo hace inadmisible por ejemplo diríamos que usted cometió asesinatos es un delito grave que lo va a ser inadmisible para usted presentar un procedimiento de visa VAWA también si usted ha cometido espionaje si ha cometido actos de terrorismo si ha cometido narcotráfico a gran escala es decir que usted es un narcotraficante a gran escala y usted entonces no le van a permitir que usted realice lo que es ese procedimiento de visa VAWA y segundo voy a decirlo de manera muy clara que usted esté sujeto a una o algunas pueden ser a varias de las inadmisibilidades a la bar inadmisibilidad que establece la ley de inmigración y ciudadanía de los eeuu por la que no existe ningún tipo de excepción hay personas que se encuentran sujetos a inadmisibilidades pero hay excepciones a la regla entonces se puede hacer algo al respecto puede tramitarse el proceso pero si usted está sujeto a algunas inadmisibilidades de las que establece la ley de inmigración para la que no existe excepción alguna entonces usted no va a ser elegible para presentar un procedimiento de visa VAWA entonces la siguiente pregunta es si yo no aplico a VAWA existe algún tipo de posibilidad por la que yo pueda obtener pues un beneficio migratorio si he recibido algún tipo de maltrato similar que no sea de violencia doméstica bueno existe también la visa T y la visa U que ambas son dos visas de no inmigrantes la visa T es para aquellas personas que han sido víctimas de trata de personas y la visa U es para aquellas personas que han sido víctimas de actos criminales entonces si usted no aplica para VAWA pero considera que le ha ocurrido alguna situación que usted ha sido víctima de trata de personas o que usted ha sido víctima de actos criminales que le han perpetrado un daño a usted entonces también tiene la oportunidad de aplicar para esta dos tipos de visa que vuelvo y le reitero son también protecciones para aquellas personas que han sufrido este tipo de eventualidades ojo también existen sus especificaciones que usted debe de tomar en cuenta para aplicar para cada una de ellas y realmente por último siempre le digo que tienen que verificar la viabilidad yo siempre les voy a decir una cosa tienen que verificar la viabilidad tienen que obtener una consulta tienen que asesorarse tienen que consultar con un experto en el área para que le diga si usted puede o no usted no puede porque hay un montón de gente que hace procedimientos en donde incurren en gastos y ni siquiera tenían la viabilidad para hacerlo entonces evítese todo eso consulte pague una consulta con un experto en el aspecto de la inmigración valga la redundancia y así usted se va a evitar todos esos estragos porque hay un montón de personas que dicen bueno, pero es que no me dijeron es que no me avisaron es que no me dijeron que era así y ya llegó hasta mi dinero no, por eso usted tiene que ir donde las personas correctas para que le ayuden a tramitar su proceso con éxito así que hasta aquí era toda la información que yo quería brindarles a todos ustedes en el día de hoy espero que la misma le haya servido de mucho yo traje toda esta serie de videos con mucho amor y mucho cariño para cada uno de ustedes para informarlos recuerden que nos pueden seguir en cada una de nuestras redes sociales estamos como Immigration Services AC ahí nos pueden seguir en TikTok en Instagram y en Facebook también pueden buscar nuestra website también Immigration Services AC y pueden de hecho ver las informaciones que tenemos ahí y de hecho algo muy importante no se olvide de activar la campanita de dejar su comentario si tiene alguna duda y nosotros con mucho gusto pues le vamos a responder así que será hasta una próxima entrega